Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, yo feliz de estar con ustedes. Hoy vamos a aprender las diferencias entre saber y conocer. Lo que en inglés significa saber. Ahora, sé que hay veces confusión, saber cuándo usar cuál. Entonces, ¿estás listo? Vamos a ver. Vamos a empezar con saber. Saber es going to be used for facts, knowledge, information, skills, ejemplos. ¿Sabes hablar español? Knowledge. Or, for example, Tony sabe tocar la guitarra. Skills, information. ¿Sabes dónde queda la farmacia? Ok, so I hope that these cases were clear. I hope that it's clear the case of saber. Let's move to conocer. Now, with conocer, you're always going to be linked to people, places, and things. Ok, ejemplo. ¿Conoces a Pedro? Ok, you're not going to say, ¿sabes Pedro? You're going to say, ¿conoces a Pedro? It's a person. Ok, same with places. Ok, ¿conoces España? Or, for example, yo conozco París. Oh, me encanta. Ok, so, places. In people. Also, can be used for things. Ejemplo. ¿Conoces el nuevo canal de YouTube? Spanish-speaking word. Ok, so, it can be used for things as well. I hope that these examples were clear. I know it's a short explanation, but really, if you just know the basics of this, you know the basis of this, it's very straightforward. However, if there's any queries, please write it on the comments. And if, until this point, you're still not subscribed to our YouTube channel, click the subscribe button. And I hope to see you on our next video. Ciao, ciao.